Todas esas cosas buenas que pasan, que facilitan la vida, así sean pequeñas, suman. Por eso, en el Banco Caja Social llegó Dinero Amigo. Una campaña creada para que nuestros clientes logren sus propósitos mes a mes, mientras ganan y le suman a la tranquilidad, porque además de sentir la confianza de ahorrar con seguridad, también tendrán un incentivo. ¿Cuál? Pues que por incrementar en 100 mil pesos o más al mes, su cuenta amiga para ahorrar recibirán mil pesos. Además podrán sumar tiempo para disfrutar, porque ahora, al ahorrarse las filas y el tiempo de las vueltas en oficinas, recibirán un incentivo adicional. ¿Cómo? Simple. Realizando más de 5 transacciones al mes en el portal web o en la aplicación móvil, recibirán 3 mil pesos. Y el pago, el Dinero Amigo será consignado los primeros 10 días calendario del mes siguiente. Y lo mejor es que no tienen que inscribirse. Fácil y ágil, todos participan. Definitivamente, con el Banco Amigo, todo suma. Banco Caja Social. Su Banco Amigo.